En el aire, el ex ministro de planificación de Néstor Kirchner, sucesor de Juan Pistarini, el querido Julio De Vido. Buen día, Julio. Sí, queridos compañeros, ¿cómo estamos? En el programa este Juan Domingo, muy feliz elegido. Cuando hay problemas económicos, llamamos a los economistas. Y cuando hay problemas con los caños de una licitación, llamamos a un entendido en obras. ¿Cómo se suscita ese problema que surgió de los caños, las medidas, que no se podía usar chapa de la heladera, todas esas giladas que se dijeron estos días, Julio? Bueno, sí, la verdad que el denominador común es las estupideces que se dijeron. Fueron varias y no con un solo emisor. No vamos a pensar que el único que habló estupideces fue Kulf. Hay que ver qué es lo que generó esa estupidez que dijo Kulf. Y bueno, todos los temas de la grieta que también invaden el espacio propio del frente. En realidad esto empieza 15 días atrás en el programa de la Nata, ¿no es cierto? En donde él hace una suerte, más que nada de lo que hace siempre, trata de enchastrar el proceso, como tantas denuncias que ha hecho como colaborador de la justicia. Trata de instalar judicialmente en el medio del proceso del lawfare la cuestión del gasoducto. En la misma semana tenemos la renuncia de Antonio Prozato, que era un nombre clave en la etapa que estaba el proceso licitatorio, porque tenía una enorme expertise que había adquirido durante nuestra gestión. Nosotros, este actuación del ducto, para que tengas una idea, tiene 573 kilómetros. Y nosotros hicimos 5.000 kilómetros. Con Prozato y también previamente con Julio Madaro, gran compañero también, gran funcionario, al que enchastraron con el tema de Escazca, que fue siempre un tema de corrupción entre privados, esencialmente planteado, cuya realidad era que los directivos de Escazca en la Argentina, que era una empresa sueca, le pedían coimas a aquellos subcontratistas de Escazca que tercerizaban algunas de las obras en las que ellos intervenían, entre los cuales había gasoducto. Y para ello necesitaban confeccionar facturas truchas. Y ahí nos metieron a todos, el juez López Vizcayá lo llama a indagatoria a Madaro, y bueno, lamentablemente el presidente y también Cristina en ese momento, que no era funcionaria del Ejecutivo, tomaron la decisión de pedirle la renuncia antes de la indagatoria. Miremos ahora, Macri asumió el procesado, así que para hacer un parangón. En realidad el proyecto renunció, por lo que le escuché, porque no hablaba con él últimamente, el producto del parate que sufría el proceso licitatorio. Esto mucho antes de que Cristina hablaba de los 200 millones de dólares en el acto este, yo le llamo, un pobrísimo emisérrimo de la celebración de los 100 años de YPF, creo que en general Mosconi hubiera merecido otro homenaje. Y bueno, luego viene todo el proceso este de CULFAS, pero en lo cierto en lo concreto, que por lo tanto ya se había ido, porque el proceso licitatorio no iba ni para adelante ni para atrás, esencialmente producto de que toda la administración y los cuadros técnicos en las áreas estratégicas del Estado como la GIA, está infestado de personajes del PRO. que paran los trámites por un lado y los propios que tienen miedo de firmar, producto de lo que nos pasó a nosotros. Y bueno, ahí estamos. Después está toda la consideración relativa a la cuestión Techin. En realidad Techin queda prácticamente siempre como un hipoferente, porque tiene gigantescas protecciones al encelario y para la encelaria, como son los antidampines, es decir, realmente las áreas de industria, de economía, según el paso del tiempo de desarrollo productivo, según el nombre que se van poniendo, le generan privilegios impositivos que son necesarios para proteger la industria siderúrgica nacional. En tanto y en cuanto esa industria siderúrgica sea nacional, que es lo que dice Cristina, que por qué si tiene una industria siderúrgica nacional protegida, donde la década agarrada hicieron más de 5.000 kilómetros de gasoducto, más la cantidad de obras que han hecho a lo largo de su historia, no tienen una laminadora para hacer la chapa acá. Que ese sería el verdadero problema. Y la situación en términos políticos es escandalosa. En términos penales te diría que no, simplemente son... Este ching queda siempre como único oferente en materia de caño, porque es el único que lo fabrica en la Argentina y tiene protección anacelaria. Ahora si vos me preguntás, ¿qué beneficio tiene el pueblo argentino del costo fiscal que significa esa prebenda? Te digo que ninguno, porque tal vez si vos te vas a hacer un rancho y necesitas 20 chapas, y las chapas viniales de China las pagarías más barato de las que te sale la empresa protegida a nivel nacional. En el caso de Siderar, ya te digo que es la que fabrica chapa y Tenariz es la que fabrica caña. O sea, nosotros llevamos un costo, es cierto que hay niveles de ocupación. Importante que ya los tenía Somisa, que era mucho más importante a los que tiene Techín. Y además Somisa tenía dirección en Diagonal Sur y Berlano y Techín tiene la dirección en Lucemburgo. Bueno, esto plantea varias cosas. Y luego la voluntad y el objetivo que todos esgrimen, yo escucho periodistas del sector, por decir que algunos que se definen como peronistas también, que hablan de la virtud de exportar gas. Mirá, yo les voy a dar un ejemplo para terminar esta parte de la pregunta. Cuando nosotros nos transformamos en países exportadores netos de gas, teníamos casi 54% de desocupación, habíamos descubierto un yacimiento que era también la octava maravilla del mundo, que era Loma de Galata, y también se hablaba de Filo Morado, y ese yacimiento fue desfletado. Desfletado, ¿sabes lo que quiere decir? Que fue, lo reventaron generando presión y distintos métodos técnicos para exportar gas a Chile. ¿Cuál fue el resultado? Que nosotros teníamos millones de argentinos sin servicio de gas, que es lo que venimos a resolver nosotros, construyendo los 5.000 kilómetros de gasoducto. No pudimos incorporar al NEA y al NOA, porque Macri paró las obras de los gasoductos del NEA y del NOA, y del año 94 al 2004, que se exportó gas a Chile, le transferimos a Chile, en el caso que Chile hubiera tenido que generar energía a partir de gasoil o de fiolol, un 20% de un Producto Bruto Interno chileno, que de alguna manera es competidor nuestro en materia económica. Y ahora queremos hacer lo mismo con Brasil y con la famosa planta de liquefacción para exportar gas a Europa, que es lo que fue a ofrecer el presidente el otro día cuando estuvo en Europa y de alguna manera también ofreció ahora en Estados Unidos. Ningún país exportador neto de energía, o sea, quiero decir, en el cual el rubro energético exportable sea protagónico y casi monopólico, como en el caso de los Estados árabes, los países árabes, genera un proceso dinámico de movilización social a ser lejos. ¿Y cuál sería la conclusión para la gente que le cuesta pescar el relato? Conclusión que hay que construir el gasoducto y poner todo ese gas para generar la industria gasoquímica acá, para la fabricación de fertilizantes, para la fabricación de todo tipo de agroquímicos, para la fabricación de materiales como el poliuretano, y de ninguna manera exportar gas en crudo. Eso es una suerte, casi te diría, de traición a la patria, en términos, en que el peronismo ve lo que debe ser la economía. Todo ese gas tiene que estar puesto al servicio del desarrollo de la industria pesada, pero una industria pesada que no sea privilegiada como Techín, que el pueblo argentino, con el enorme sacrificio, subsidia, y lo único que tiene como respuesta es la integración monopólica de ese grupo a otros grupos monopólicos, que fueron los mismos que aplaudieron a Brown el otro día en el Hotel Sheraton, y de ninguna manera contribuyen al proceso de integración y desarrollo que el país necesita en materia económica. De ninguna manera debe ser un objetivo central del gasoducto exportar gas hasta tanto el país no tenga un pleno desarrollo industrial. Bueno, eso podría... Y que el uso del gas sea universal para los 47 millones de arsindos. Eso seguiría en línea con... Eso seguiría... ¿Hay un ruido que está interfiriendo? No, pues si algún pájaro acá está cantando. Me voy a poner adentro, si no lo escuchamos más. Pongámoslo... Démosle la hermedia, ¿no, pájaro? Sí, porque estoy junto a la que yo leí. Está bien, no digas. A ver, ahora... Ahora ya está más silencioso. Bien. No, lo que quiero decir que finalmente sería una conclusión parecida con el tema del litio. Y la diferencia... Y está idéntica, Martín. Tal cual. Y tantas otras cosas, ¿no? Porque podríamos aplicarlo también... El tema del litio hoy estaría mucho más cercano a lo que es la producción de baterías y a esta transferencia tecnológica que se va a producir sobre el desarrollo de acumuladores de energía como es el litio, altamente cualificados y de alta prestación, que sin ninguna duda con el tiempo van a ir reemplazando el motor de explosión y la generación eléctrica ya sea a través del sector nuclear o el sector de generador térmico, generación térmica mediante hidrocarburo fósil. Usted tiene una larga trayectoria en los temas de infraestructura. Es difícil pensar en un gobierno que no tiene un proyecto claro de desarrollo, ¿no? Y la verdad es que, más que claro, es confuso. Digamos, no es como claro, es confuso. Fíjate vos, el otro día me envía en las noticias, no recuerdo en qué portal, en realidad lo mostró Lali, me lo mostró, un plan de desarrollo de portuario y de vías navegables que me imagino que con otras consideraciones llegó el ministro Catopo y Zaformosa. Y me hizo tú una gran explicación y fuera del proceso de desarrollo portuario argentino porque el puerto vale en función de, como dicen los gringos, del Interland que genera. Es decir, vos tenés un puerto y si vos tenés silos con poroto de soja y los exportás crudos y encima te los contrabandían a Paraguay para no pagar los impuestos correspondientes o las restricciones correspondientes, evidentemente, peor aún, que si vos estuvieras al pie del puerto o fábricas de todo tipo de productos o de materiales como sea el aceite u otros productos derivados del gas, en este caso, y de ahí exportarlos, pero con un trabajo previo y elaboración previa aquí. Entonces, bueno, él explicaba eso y se había comido, nosotros durante nuestra gestión hicimos un plan de desarrollo territorial muy importante, un trabajo muy, muy, muy integral, que tuvo tres actualizaciones desde el 2007 al 2015, porque esas se iban integrando a partir del avance que iba teniendo el desarrollo de infraestructura y la propia nueva experiencia de la planificación en la Argentina que se iba transmitiendo también a los gobiernos provinciales. Bueno, en Formosa se desarrolló lo que se llamaba el eje de Capricornio, que es la integración del puerto en la ciudad de Formosa sobre el río Paraguay, porque la Argentina no solamente tiene un río navegable que es el Paraná, sino también el Paraguay, que no tiene la misma capacidad de transporte y de flujo de agua y demás que el Paraná, pero que debería ser un río muy importante porque la boca de salida de todo lo que es el Chaco paraguayo y parte del matogroso brasileño. Bueno, se los comieron en el informe que llevó el ministro y la verdad es que en Franco muy amablemente le dijo mire ministro, acá hay un eje de Capricornio. Habíamos trabajado 12 años sobre el desarrollo del eje de Capricornio que sale de Puerto de Formosa, está el ramal C-21 que construyó el general Perón del ferrocarril belgrano que unía el puerto de Formosa con Salta y de ahí se empalmaba con el ramal ferroviario que también Perón había construido hasta la Paz Bolivia y podía también ser salida fluida de toda la actividad económica boliviana, paraguaya y argentina. Bueno, se lo tragan. ¿Eso qué significa? Que así como... que si nos hubieran recultado a nosotros, a De Vido, a Roberto Barata, a Daniel Cámbio, a todos los compañeros que llevamos adelante de la gestión, no sería nada. De hecho, vos fijate que en los festejos de YPF nosotros fuimos absolutamente ignorados cuando fuimos los que nos sentamos allí y recuperamos con mi intervención más de dos o tres millones de metros cúbicos del yacimiento del portón de Leuquén que tenía parado el profesor Repsol en ese momento para extorsionarnos. Bueno, digamos, ocultarnos a nosotros no es el problema. El problema es ocultar lo que nosotros hicimos y fundamentalmente lo que hizo Néstor Kirchner con la creación del Ministerio de Planificación. El Plan de Desarrollo Estratégico debería estar en el sectorio de todos los funcionarios antes de tomar decisiones para hacer lo mismo, para hacer algo diferente o para cambiarlo totalmente. pero esto tiene el problema del ignorante que no ignora que no ignora solamente a lo colateral que somos los hombres que somos trascendentes hasta un punto después nos morimos y desaparecemos pero lo que hicimos es lo trascendente. Entonces, veo la sensación que en un país que no está planificado malamente puede haber un plan de desarrollo de infraestructura integrado entre todas las áreas de gobierno que es lo que está pasando ahora porque no solamente se nos ignora en la gestividad de YPF y en tantas otras cosas o en nuestro desafuero y en tantas otras persecuciones que hemos sufrido y seguimos sufriendo sino en la tarea que llevamos adelante y en el legado que hemos dejado en el Plan de Desarrollo Estratégico Territorial. Les diría que lo vean que lo lean que no les va a ser mal que en las redes está todo pero también de repente hay manuales y demás que hay que leer que hay que recordar que hay que memorar y hay que conmemorar no a los que lo hicimos sino al contenido del trabajo que no fue una ocurrencia mía sino fue una decisión política trascendental del presidente Kirchner que luego del gobierno de Perón que elaboró los planes Quinquenales 1 y 2 tuvo la ambición de tener un país soberano independiente debidamente planificado Mirá Martín cuando no planifica el Estado soberano planifica el imperio que lo hegemonesa no más de ver en la cumbre de Los Ángeles yo me he recordado el colegio secundario que se sentaba el profesor adelante y todos nosotros atrás bueno así le dio el examen cada uno y esto del discurso del presidente me parece un discurso interesante pero claramente estuvo descoordinado con el Departamento de Estado a cualquier mente medianamente abusada nos damos cuenta de esto y la verdad es que habría que haber pensado antes de ir qué es lo que hubiera hecho Kirchner siendo presidente de la CEPAD ¿Qué hubiera hecho Kirchner? No hubiera ido hubiera hecho una cumbre paralela con todos los marginados postergados y suprimidos porque si él estaba al frente de la CELAC de ninguna manera hubiera accedido a estar presente si sus representados estaban prohibidos eso está claro y vamos a ver qué beneficios nos traen por otro lado Julio lo voy a lo voy a invitar el próximo domingo a que charlemos del encuentro patriótico que me pareció una movida muy interesante que hicieron con el profesor Fernando Esteche y que vale la pena desarrollar así que si nos molesta lo volvemos a llamar el domingo para hablar de eso siempre a tus órdenes compañero un abrazo enorme muchísimas gracias fuerte abrazo muchas gracias para vos para vos muchas gracias Martín bueno acá la gente dice buen Juan Domingo pero compañeros que no tasa con debido gas para nosotros nuestros oyentes muchas gracias gracias